¡Suscríbete al canal! Y me ha gustado, la verdad es que tiene talento por algo es el dios del rap Y no sé, me descargo alguna canción y sí que está bastante bien para escuchar, es potable Y os he traído al antiguo, bueno tampoco domino eso Se supone que hay una época en la que tuvo la cabeza así en plan dorao Y os lo traigo con la cabeza así porque el nuevo, el que tiene el corte negro no me gusta la verdad No le pega mucho, bueno le pega pero en rubio como que mola más por así decirlo No sé, bueno volver atrás para ir pillando poco a poco los pasos si nos los habéis pillado Y ahora que hemos acabado con más o menos Eminem, bueno con su cara Vamos a irle a poner la ropa y todo el temita ¿vale? Así que vamos allá Nos vamos a cualquier tienda de ropa, los vaqueros que trae de serie son vaqueros desgastados o algo así Le tenemos que poner una camiseta de tirantes blanca como la que estáis viendo aquí Aparte de la camiseta blanca unas zapatillas también blancas, unas deportivas blancas o grises, no me acuerdo como eran Y una cadena de oro de las que te vienen ya desde el principio desbloqueadas Los vaqueros como dije antes son unos azules desgastados Y he visto algunos vídeos de Bebo, de Eminem y todo el tema Y siempre suele salir con traje cuando lleva el cabello dorado así que Podéis ir a indumentarias estándar y pillar un traje por 7000€ creo que eran Otra cosa que hay que hacer para ser como Eminem hay que llevar bastantes tatuajes Y que aquí haya en el juego para que se parezcan a los suyos son esta chica de las carreras en su brazo Creo que no es el brazo correcto en el que está el de verdad pero se le parece bastante al que él tiene Puede estar bien Y el otro que hay es este que puse en el vídeo anterior a Chloe que os lo dejaré aquí arriba Y yo creo que le pega, no sé, le puede pegar bastante eso A mi es un tatuaje que me gusta Y una vez que hemos acabado con los tatuajes vamos a ver que hay que hacer para ser como Eminem Tienes que vivir en un barrio pobre hasta que tu rap llegue lejos Tienes que ser humilde pero luego vas a arrasar Así que nos vamos al barrio Nigga de Los Santos Otra cosa que hay que hacer es tener un coche de estar talado hasta que tengas dinero para pillarte uno bueno Y esto es lo mejor que he podido encontrar con una rueda pinchada Una vez hayamos hecho estos pasos y hayamos hecho bastante freestyle Nos haremos famosillos y llegaremos a sitios tan grandes como un estadio de fútbol También aparte de llegar a sitios más grandes tendremos una amplia colección de coches Eminem ha tenido bastantes coches de grandes marcas y bastante buenos Así que creo que esto es lo que más se puede para hacer Un poco exagerado Otra cosa que hay que hacer es meterte con grupos Bueno con otros grupos y otros cantantes En concreto se metía él con alguien de Nirvana Así que aquí he puesto una escenificación de como pudo ser Y la verdad es que cada vez que la veo me encanta La grabé con Mangel y tenía un lag que flipas Pero bueno creo que quedó bastante bien No me puedo reír grabando esto Y bueno así llegáis a ser el dios del rap Otra cosa que también Perdón Una cosa que también tenéis que tener en cuenta Es que con Eminem se metían mucho de pequeño los compañeros de su clase Así que algo que tenéis que hacer es vengaros de todo el mundo Ese te hacía bullying en clase Este de aquí arriba también Así que tienes que darle Y bueno no solo le hacían bullying los tíos Creo que también las tías Así que también tenemos que ir a por ellas Y ahora en concreto vamos a ir a por una Que está meando fuera del servicio Y hay que darle un toque de atención para que lo haga dentro Otra cosa que hay que hacer es meterte con el chino Que se metiga contigo en educación física Al que pillarás haciendo deporte Después de tantas palizas habrás adquirido super fuerza Y podrás lanzar a señoras peligrosas por los aires Y también combatir los alienígenas que están atacando los santos Y una vez que Eminem es el dios del rap Y tiene super fuerza Solo queda que sea un héroe americano Madre mía el alien lo que me costó encontrarlo Para esta bobada Ah bueno y aparte de super fuerza También desbloquea super rap Y aquí viene Epilepsia Madre mía Esa canción me encantó cuando la escuchea Es perfecto Y bueno después de tanta tontería Espero que me perdonáis si os guste Eminem Porque igual le he cagado un poco haciendo tanto el parguelas Pero he de admitiros que ya sé por qué le llaman el dios del rap Porque me ha encantado La verdad es que es muy bueno Y que por algo se ha ganado la reputación que tiene Así que dicho lo cual Espero veros en el siguiente vídeo Suscribiros Dar like Comentar Todo el tema Espero veros en el siguiente Dejar en los comentarios si queréis más personajes Y bueno Poco más que decir Hasta la vista chavales ¡Suscríbete al canal!